También puede ser cruel para uno de los dos y de hecho lo va a ser porque el que pierde queda afuera, Jacobo. Bueno, a ver qué tal se les da. Estos partidos que al final te juegas tanto es importante estar concentrado, bien colocado, hacer las cosas lo más fácil posible y a partir de ahí que el fútbol hable. A ver qué tal se les da. Bueno, pues ahí salen al terreno de juego tanto Sianz como Mini Sianz como Mostolitos. Sianz contra Ultimate Mostoles. La pregunta, Zoliva, es ¿a quién saludas ahora mismo? A mis compañeros de Mostoles, que están ahí. Los embajadores. Toda la afición de Mostoles que, madre mía, bien desplazada, ¿eh? Desplazamiento aquí de afición. No, no. Están a tope los padres y me imagino que familiares también y muy buen ambiente. Y ojo también que los Sianz también en el otro lado del cubra también han desplazado a bastantes padres. Gente responsable tenemos aquí en el cubra en el Sport de Barcelona. Y nada, todo listo para empezar. De hecho, os voy a preguntar por un cambio que hay aquí respecto a la Kings y a la Queens, que es este saque pisadita en el minuto 18 y en el 38. ¿Preferís el saque de water polo o el reto de pisar rápido? Bueno, yo creo que este nuevo saque es mejor para prevenir las lesiones, ¿no? O sea, al final el cambio de ritmo de water polo a la media parte, pues, te puedes reventar. Puedes estar sufriendo alguna lesión y este es más seguro, diría yo. Sí, ¿no? Un poco más, bueno, no hay rodillas en el juego, digamos, porque se han visto cosas, se han visto cosas aquí. Se han visto cosas chulas. En los mayores. Bueno, primer cuerpeo va a ser entre Prince y Arnau Kors, dos jugadores que de hecho ya han destacado mucho en el primer partido. De hecho, Prince, por parte de Sianz, ganó esa primera posesión. Balón para unos Sianz que, te digo, después de haber perdido un partido 0-5, ¿qué haces tú para levantar el ambiente? De hecho, marcar un gol, como podría haber sido ahora, bueno, la ocasión de Eric Palomino. Lo dicho, vienes de encajar 0-5 en un partido y a chavales de 10 años también, ¿qué les comentas? ¿Les salió un rango? Pues que salgan a disfrutar, que los primeros pases los den bien, que no intenten buscar cosas que no saben hacer o que son un poco más complicadas y que al final con los minutos vas cogiendo esa confianza que es... ¡Ojo, ojo! ¡El balón muerto! ¡Otra parada! Que es la que te hace sacar un poco la cabeza en el partido. Gerard Serrano salvando a los Mini Sianz dos veces. Primer balón que le quedó un poco muerto, digamos, pero en el segundo sí que ataja perfectamente. Andando el balón arriba, buscando a Prince. Ahí el punta, tocando varias veces el balón de cabeza. La deja atrás, pero consiguen robar los mostolitos que empezaron mal el primer partido. Bueno, pero Tenita, ¿cómo han ido remontando? No sé si habéis podido ver el primer partido de Móstoles. Yo pude ver el primero de Sianz, la verdad. Vi lo que has comentado. ¡Uf! Nos ha dado el balón. Buenas, perdón. Y vi a un Sianz que tenía más cosas, a lo mejor, del resultado, porque lo que has comentado del Prince, que era un punta con muchas cositas, que tuvo varias acciones, pero que al final no tuvo recompensa. A ver si hoy se les da un mejor partido. No sé si tú viste el de Móstoles, Liu. Sí, lo he visto. Han jugado ahora a las cuatro y salen muy bien jugando el balón. Y al final crean el espacio a partir de ahí. Ok, la presión de los Sianz era buena, pero ahora los mostolitos pueden salir fuertes. Va a llegar Arnau Kors, que la dejó pasar y se le escapó un poco el balón. Ha ido al palo, ¿eh? No sé si ha ido al palo o ha tocado con la mano, ¿eh? Ha ido al palo y, bueno, pues, parece que sí que llega al final Gerard Serrano a salvar. Le salió... Sí, sí. Sí, 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 es él quien salva y la manda a córner. Con lo cual, balón para Ultimate Móstoles en este córner. Jugando en corto, buscando la jugada ensayada, pero no estaba ahí nadie, con lo cual no salió bien. Balón para Ultimate Móstoles, de nuevo, por banda derecha. Nervios también cuando en una competición tan corta tienes que ganar algún partido rápido, claro. No, total, al final son dos partidos que no sabes si ir a tope, si disfrutarlos, si no sabes cómo salir, porque tampoco tienes esa confianza con los compañeros, ¿no? Que los acabas de conocer y todo pasa muy rápido. A mí estas competiciones cortas me encantan, Albert. Yo creo que la copa va a estar muy bien porque es muy reducida y a lo mejor podrían plantar en un futuro una Kings adulta, formato Prince. ¿Tú eras de Brunete o de Más Palomas? ¿Cómo? ¿Era Brunete o Más Palomas? Eran los dos torneos de chavales de nuestra época, digamos. Yo de verlos en casa. ¡Palón largo! Tiene que despejar el guardameta, va a llegar Eric. Palomino buscando el pase en corto, intentando salir los Sáyans. El balón le queda atrás a Prince, con lo cual bola de nuevo para Mostolitos que no pierde el tiempo. Ojo porque la presión de Eric Palomino es muy buena por banda derecha. Intenta tirarla diagonal, el pase largo no le va a salir. Balón de nuevo para Sáyans. Partido de momento bastante dividido, ¿eh? Sí, están los dos equipos jugando bien el balón, con pocos errores y esto se traduce en oportunidades. Balón al centro, buscaban directo a Prince, va a ser córner. Sacó Petróleo el conjunto de Grefg, el conjunto que entrenan entre Dani Pérez y Víctor Alfaya. Balón al centro, buscando ese saque en el córner, al segundo palo. Este chaval te baja una furgoneta, vaya remate de cabeza, de cerebro. Golazo de los Sáyans para marcar el primero del partido. De tiralíneas, marcan más córners que vosotros estos chavales. Yo no sé si se han visto tantos goles de córner directo, ¿has visto alguno? Yo ya te digo que le ha puesto el balón a la testa y lo ha rematado a bocajarro. Pues ojo, porque ahora mismo los Sáyans están dentro y Ultimate estaría fuera. A Ultimate le valdría un empate y da igual lo que quedaran, digamos, en la tanda de penaltis. Pero si Sáyans gana este partido, pasa Sáyans y Móstoles queda fuera. Lo dicho, un torneo tan pequeño que te puede poner o primero de grupo o te puede echar fuera. Sí, no lo hemos visto antes con el Rayo, ¿no? Que a falta de un segundo estaban primeros y en el último momento han quedado últimos. Bastante bestia, ¿eh? Es realmente... el fútbol puede ser bastante cruel. Lo bonito del fútbol. Pero qué bonito es, sí, sí. Cuando te... cuando... o sea, hablamos muchas veces de lo malo que tiene que haber sido para el Rayo, pero lo bueno que tiene que haber sido para 1K, de pasar de estar fuera a de repente estar dentro, cuando ayer perdieron 7-1, que lucharon muy bien. Y finalmente, mira, pues en este último partido, el último minuto les ha dado una alegría. Yo creo que también la toma de contacto del primer partido, las primeras sensaciones, adaptarse al campo, conocer a los compañeros, es todo tan rápido aquí en la Prince Cup que yo creo que ya a medida que juegan el segundo partido, se conocen más, tienen más confianza y puede dar la vuelta a sus primeros encuentros. Va uno de los destacados de los Sainz, Palomino, Eric. El remate, bota delante del portero. Esto lo buscáis bastante, ¿eh? También ese remate que bote justo delante del guardameta. Sí, para buscar algún rebote. Lo lechace. Una segunda jugada que la podamos meter. Pero ahí Brando no dio pie a la segunda jugada. Cojo, ojo, porque el balón es bueno para Móstoles. Finalmente llega perfectamente Manel Viale a cortar. Balón por banda izquierda. Este era Max Florenza. La mandó a saque de banda. Métete en medio, dice Alba Mejado. Vuestro nuevo fichaje en la Queens, por cierto. Sí, fichajazo. Fichajazo, tremenda... Bueno, oficialmente la mejor jugadora, por lo que respecta a puntos, la mejor jugadora del primer split femenino. Con lo cual, fichajazo y además entrenadora. ¿Qué más quieres? Sí, sí, ¿no? Hemos estado ahí detrás y muy bien. O sea, les mete una caña y está todo. Les mete caña, ¿eh? Ya tiene pinta, ya tiene pinta. Balón para los Saiyans. Manel buscando un remate desde lejos. El balón es repelido. Le va a quedar a pies de Ian Dorado. Otro nombre que a DJ Mario le trae buenos recuerdos. Balón largo buscando a... El cuerpeo de Arnau Kors. Que consigue sacar un saque de banda. Va a sacar a Eric. Eric Márquez buscando ese pase largo. La dejó pasar un jugador, pero con falta, dice el árbitro de Thiago. Con lo cual, balón para los Saiyans de nuevo. Y ahora mismo eso, gestionar una victoria. Que también aquí en el Cupra es mucho más difícil que en Fútbol 11, imagino. Bueno, hay tantos factores, ¿no? Que quizás hasta no puedes controlar todas las cartas. Hay cosas que al final tienes el partido, parece que lo tienes más o menos donde quieres. Vas ganando y cualquier carta, cualquier cosa, cualquier juego de la Prince Cup, pues te puede cambiar. El balón a la olla. La sacó la defensa de Móstoles. El balón va a seguir vivo. Se la quiere llevar finalmente Max Florenza. El remate alto. Momento difícil ahora para los mostolitos, pero un poco parecido al primer partido también. Que empezaron atrás y al final acabaron ganando. Sí, el primer partido hemos empezado un poco mal. Y a medida que iban pasando los minutos, también bajar los nervios. Antes ya llevaba un partido tan bien jugado ayer. Y a la que nos hemos puesto un poco ya con la confianza, hemos calmado los nervios. Pues ya hemos empezado a jugar y a llegar las ocasiones. Y ahora la presión de Eric Palomino jugando para Prince. Prince se la quería devolver a Eric. Qué bien llega a tirarse al suelo Eric Márquez. Y además forzando la falta de Palomino. Con lo cual, balón para Ultimate Móstoles. Se ha tirado ahí este. Este es de las que te gustan al dios del libro. Ir al suelo y levantarte rápido. Ojo, Eric Palomino intentaba buscando ese pase al centro. La tiene que sacar la defensa. Joel Martínez que no se complica. Saque de banda para unos Sainz que ahora mismo tienen flechita para arriba. Bueno, está siendo un partido muy de tú a tú. Me parece que Sainz está yendo a presionar todo. Móstoles desde atrás está intentando sacarla. Con línea de tres, tocando, sin miedo. Es un tú a tú. Me está gustando mucho el partido, la verdad. A ver cómo evoluciona. Viene el portero ahí. El remate de Eric. Lo atrapa sin problemas, Brando. Ella juega en corto a la banda derecha. También 40 minutos en el cupra. Eso no es muy longo, eh. O sea que... Un partido que puede estar 3 a 0. Como el precisamente que estaban jugando los mostolitos atrás. Puede acabar en 4 a 4. Como acabó el partido ante Gijantes. Arnau que tira esta diagonal. ¡El remate! ¡Dios mío! La parada que ha tenido que sacar ahí Gerard Serrano. A un remate de Arnau. Fíjate qué potencia llevaba eso, eh. Buen misil de Arnau. Buen misil. Y ojo porque va Thiago. A sacar el córner. Allá va Thiago. Se va a quedar sin tiempo casi. La tiene que sacar la defensa de los Sainz. Vamos a ver si Arnau tiene la última. El remate de Arnau toca en la defensa. Llegaremos al minuto 10. Pausa para Beber. Final del primer cuarto. ¿Cómo lo habéis visto, Jacobo Feliu? Bueno, como te he dicho, es un partido muy igualado. Se ve que los dos están muy concentrados. Muy bien estructurados, colocados. La propuesta de Móstoles es desde atrás jugar, sacarla, intentar moverla sin miedo. Y los veo valientes en ese aspecto. Ahora, este último tramo, pues, parece que han ocasionado un poco más de peligro. Y Sainz a tope, presionando, intentando también, pues, seguir con esta ventaja que se ha puesto de cara el partido. Feliu. Sí, más o menos lo que es Jacobo. Y sobre todo, la diferencia creo que es que Sainz está arriba. Y no deja acabar de salir, ni de encontrar ese pase fácil, que rompa la línea. Y es lo que está provocando de que no haya tantas oportunidades como en el partido de antes. Cambio en la portería de Mini Sainz. Cambio en la portería de los Mostolitos. Recordamos que cada jugador tiene que jugar por lo menos un cuarto. Buena decisión, yo creo, también aquí. Sí, no, ya se lleva haciendo, me parece, ya en la Federación Catalana. Ya llevamos tiempo en tema Fútbol 7, que ya se implementó hace años. Y al final es lo correcto, ¿no? Para esta edad, para que todos participen, todos aprendan y todos se lo pasen bien. Efectivamente, balón en corto de los Sainz. Intenta salir con el balón jugado. Héctor Martínez que mandó un pase arriba. Vamos a ver si llega Eric Palomino. Está haciendo mucho daño a los Sainz entre Prince y Eric por la banda derecha. Ojo al centro, espera, espera, que va al segundo palo. Casi llega un segundo gol de corner de Prince. Prince que le saca un palmo al siguiente central y ahí tiene mucho ganado. El remate precioso buscando el segundo palo. Está jugando muy bien Prince, yo creo que se está creciendo. Es lo que tú dices, que están buscando un poco al jugador referencia a punta. Las está bajando bien, está jugando de cara, ahora acaba de rematar esta. Buenas sensaciones para Sainz ahora. Y lo difícil que es con 10 años rematar un balón tal y como te viene, forzado al segundo palo. Sí, sí, la verdad que para un punta y sobre todo lo que tú dices en esta edad, buen gesto. Un buen gesto técnico con la cabeza que casi encuentra la escuadra. Ojo que vuelve Prince a la carga. Tiene a Palomino. La sociedad Sainz. Despejó la defensa de Móstoles e intenta buscar el contraataque. Arnau Kors que se quiere hacer grande, quiere ponerse un poco de peso en las espaldas de esta mochila que está llevando por parte de los mostolitos. Intentando salir. Vamos a ver para quién es el balón. Dice el colegiado que es para los de Ultimate Móstoles. Sacar Joel, que se llama igual que Bañuls. Lleva el mismo nombre que Bañuls. El mismo número. El mismo número también. Algo le pasa a DJ Mario, ¿no? Que ficha... Ficha el mismo perfil siempre, tío. Y a Ni Bañuls, ¿eh? Tenemos... Sí, sí, sí. Ficha el mismo perfil. Un tío que se llama Joel Zurdo con el 3. Balón de Prince. Que tira una bicicleta, tira otra. Va a buscar el remate. No entra de milagro. Intentaba buscar ese remate al primer palo. Se han visto goles en la Kings y en la Queens muy parecidos. No, no. Mismos gestos. Ahí buscas el primer palo, ¿no? Hacer el recorte para adentro. El portero la espera al segundo palo y buscas el primero para sorprender. Ojo, ojo al control entre líneas. Se la quiere llevar finalmente Ian Dorado. El balón va a quedar muerto, repelido. Qué bien la defensa de los Saiyans en esta solidaridad defensiva. Que a veces los que jugáis un poco más atrás, Feliu, la echáis en falta. Sí, parece el Saiyans del primer split. Sí, sí, sí. Jugando todos juntos. Qué pasada cómo han bajado todos a defender. Que despeje ahora también buscando ya la tranquilidad, recolocarse. No hay que tener miedo de vez en cuando a un patadón. Hombre, no. Balón de Joel, que intentaba ese pase siguiendo la línea. Lo leyó bien Eric Palomino. De nuevo saque de banda para Mostolitos. Viene a recibir el que veis aquí en pantalla. Arnau. Peina de cabeza. El balón es de los Saiyans de nuevo. Va a llegar a Prince. Ojo a Prince que arranca la moto. Sigue Prince. El pase. Intentaba buscar también el primer palo. Ahí a veces se te cierra el ángulo y haces lo que puedes. Yo creo que le ha pegado un poco en el último momento al césped y no ha podido golpear completo. No sé si ahora en la repetición se verá bien. ¿Ves? Le ha pegado un poco mordido. Desde arriba, ¿no? Yo creo que ha tocado al césped. Si no, le hubiese salido un golpeo bastante más fuerte. Intenta salir con el balón controlado de los Saiyans. Ojo porque el despeje no es bueno. Arnau. Tiene buena pegada Arnau. En este caso se le fue el balón arriba. Y ahí es ese momento en que no sabes si te precipitas, si no te estás precipitando. Pero claro, tú ves al portero que te acaba de dar un balón. Con lo cual intentas sorprender. Balón largo buscando esta recuperación de los Saiyans. Vamos a ver que el balón está bastante dividido. ¿Quién se lo acabará llevando al final? Es falta de Eric. Así que. Falta favorable a los de Móstoles. Iba a pegarle Arnau. Ahí llegó tarde. Bien que pone el pie Joel. Para sacar una falta. Y Arnau, que es el que tiene buena pegada. Se ha pedido la falta. Y Leo dice, espera, déjame poner bien la barrera. Déjame colocar bien esto. Que sabemos lo que quiere hacer Arnau Kors. El remate. Buscando la escuadra. Pero qué mala intención llevaba eso. Qué barbaridad como le pegan los chavales. Ya vi el otro día también en el partido del barrio unos auténticos golazos en el uno contra uno desde medio campo. Cuando tienes un chaval en el equipo que tiene buen golpeo es alucinante porque es que te puede meter gol desde cualquier parte del campo. Lo que más me sorprende a mí, Feliu, es sobre todo ver que técnicamente ponen el cuerpo como un jugador de primera división. Mismos gestos. Mismos gestos. Es increíble. Intentando poner el cuerpo. Se la quería llevar de nuevo Alex López. El balón lo van a recuperar los mostolitos. El balón sigue dividido. Sigue Alex López luchando. Siete balones seguidos parece Feliu. De esos que te tienes que regatear siete veces, ¿eh, Jacobo? Sí, sí. No, Feliu es omnipresente. Es un pesado. Te lo regateas y vuelve. Él que quiere quedar bien dice omnipresente. Feliu que sabe lo que es, dice pesado. Y ese es un pesado. Un pesado. Las dos sirven. Es lo mismo. Balón de nuevo para los de Móstoles. No perdamos tiempo. No puedo sacar puertas de acá por esto. Pero a la siguiente traje voy a tener que sacar. Ahí escucháis al árbitro. Árbitro consciente de que había habido un desplazamiento de balón. Con vosotros no tienen la misma paciencia, ¿eh? No. Bueno, pero también es lo que decías, que tienen los gestos. También saben perder tiempo. Tienen todas las cosas de jugadores adultos. Vamos a ver que el árbitro está haciendo un par de advertencias de ojo a garrones. Y ojo porque puede ser una falta bastante buena. Es buenísima. El remate se va un pelín alto. De momento, sin incomodar la portería del Leo Soriano. Balón que sacan en corto. Debo salir desde atrás. Jugando de nuevo. Se la quería llevar a Adrián Chávez. Va a ser saque de banda de nuevo para los Saiyans. Y va a tirar un macarra, va a tirar el dado. Un mini macarra. Intentando sacar, intentando ganar espacio ahí el conjunto de DJ Mario, los mostolitos. Balón por banda derecha. Ahora sí que los Saiyans repliegan un poco. Intentando jugar por banda derecha. El balón llega a Ian. Ian atrás. Tiene que reconstruir el conjunto de los Saiyans. Queda un minuto para el 18. Venía a recibir Arnau Kors. Hay que decir, a nivel defensivo, estos Saiyans, ¿cómo trabajan? Bueno, yo creo que han trabajado. Al final, después un poco de la experiencia del primer partido, seguro que han trabajado mucho. Esa parte de estar en bloque, de cuidar mucho los detalles. Y a partir de ahí, pues están haciendo un partido muy completo. Un equipo muy duro. Balón de Arnau Kors. Arnau que intentaba buscar un pase de tacón. No se entendieron. Balón con Leo y Arnau. Los dos jugadores que cambiaron el signo del partido en el primer partido ante Gijantes. Ya están los dos en el terreno de juego. Deseando volver a encontrarse. Balón. El árbitro falta favorable a los Saiyans. Con lo cual, ojo que quieren sacar rápido. Allá va Prince, que se la quiere llevar. El balón saldrá por banda y no sé si tendrán tiempo. Cuatro. Tres. Dos. Joel que saca rápido. Pero los Saiyans que han ido con 75 jugadores a presionar. Minuto 18. Un macarra que quiere tirar el dado. Momento importante. Momento importante lo ha dicho Jacobo. Y es un tres. Portero y dos contra portero y dos. ¿Cuál es vuestro dado favorito, Feliu? Hostia, el favorito, el de cinco. Que no pase nada, ¿eh? Que no pase nada. La pregunta es favorito para el show o para mi equipo. Jacobo, ¿cuál es tu dado favorito? Te he hecho una pregunta. Hombre, yo creo que la nueva, el del escudo, el uno contra el uno al campo completo, yo creo que eso es una pasada. Es una borrada. Para el que lo ve, pasan muchas cosas, hay mucha probabilidad de gol y para el espectador lo disfruta más. Sí, sí, sí. El uno, yo creo que el uno y el tres. Sí. El dos queda un poco... Porque es demasiado, porque es un dos para uno con portero. Pero yo creo que el tres, el tres es el más bonito también. Pues mira, el más bonito, el tres. Es el que sacó el minibuller, Eric. Así que también tienen un partido bastante importante. Necesitan la victoria para poder pasar a la siguiente fase. Después de que ayer el barrio mostrara una auténtica demostración de calidad. Y ahí están los dos líderes de cada equipo, Arnau y Prince. Ahora con mucho más espacio. Va a haber semáforo. También ahí en Mini Science acompaña Alex López. Balón para Mostolitos. Balón para Mostolitos. Con lo cual... Pues allá va Joel Martínez jugando para Arnau. Arnau que le deja pasar y quiere irse. Quiere irse Arnau. Lo intenta desde lejos. ¡Qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Arnau! 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 ¡Arnau Kors! ¡Tú te atreves a tirar desde ahí! Hombre, había poco ángulo y ha pegado un auténtico golpeo, golazo. Arnau, ya hemos visto que es un auténtico chicharro. ¡Pero de dónde viniste, Arnau Kors! Y ojo, porque vuelven a la carga los Saiyans, que quieren buscar el gol de ponerse por delante. El remate es de lejos, pero bueno. Iba directo a la escuadra. No, chutar mejor que nosotros, ¿eh? Eso seguro. El remate de Alex López. Y ojo, porque Ultimate quiere el gol que significaría una remontada. El pase en largo es demasiado. Sale perfectamente Gerard Serrano para no preocuparse. Es decir, claro, ahora con 10 años imagino que tampoco estás para... ¡Oh, contrólame portero! Que no sé qué. Es difícil. Hay que tener paciencia en estos momentos, pero bueno, al final... Ojo, la devolución de Arnau para Joel. Joel se la quiere devolver Arnau. Ahí está Prince. Ojo, que Prince va a arrancar ahí. Contemporiza el 10 de Saiyans. Ojo, porque sale Gerard Serrano atrás para ayudar. Es buena idea. Prince, que se quiere ir hacia afuera. Sigue Prince. ¡Oi va! ¡Oi va, que le vas a hacer un boquete a la red! Golazo de los Saiyans. Vamos, Prince. ¡Dos a uno! ¡Oh! ¡Qué bien se ha hecho hueco y ya delante del portero es letal. Gol de delantero, 100%. Sí, sí, gol de punta. Irse y rematar. Y ojo que Arnau lo volvía a intentar ahora solo porque estaban haciendo un cambio. Con lo cual ha dicho, espera, que si el primer remate me ha entrado, ¿por qué no va a entrar el segundo? Sigue intentando jugar Joel. ¡Se acabó! Con lo cual, uno a uno en este dado, pero el primer gol de los Saiyans deja un 2 a 1. Vamos a hablar rápidamente con Grefg y Mario. Grefg, ¿te está gustando tu equipo, imagino? Muy bien, me está gustando el partido en general. Muy movido, muy divertido. Y bueno, el equipo que ha salido con unas ganas de comerse a los mostolitos. Muy rápidos, muy intensos, muy fuertes. Y bueno, pues creo que el marcador refleja eso, aunque está todo muy igualado, la verdad. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo están los nervios? Bueno, a ver, nos vale el empate y como te vale el empate, pues a veces es como un poco traición, ¿no? Hemos empezado perdiendo, llevamos hoy de 6 goles o 7 en contra, la mitad ha sido de córner. Entonces, estamos teniendo muy mala suerte en ese sentido. Pero bueno, luego en el dado, pues Arnau y Prince, los dos han demostrado que son dos delanteros espectaculares. Y nada, todavía queda mucho, queda el gol doble, quedan las cartas, vamos a confiar en por lo menos ese empate. Pues vamos a escuchar a las… Bueno, a ver qué se dice. En los banquillos, por ejemplo, en el de los Saiyans. Y luego cambiamos, ¿vale? Izquierda, me da igual. ¿Derecha o izquierda? ¿Cuál te gusta más? ¿Derecha? Está derecha, va. Vamos. ¿Qué es esa, tío? Alcachofa. ¡César, va, eh! ¡Dale! Barbacoa. Pues vamos allí con la segunda parte entre Móstoles y Saiyans. Porque… Madre mía, cómo está este partido cerradísimo, cerradísimo, ¿eh? Cerradísimo, cerradísimo. Ahora, espera, que sí, tenemos algún tema con el audio del árbitro, con lo cual hay temas técnicos, temas técnicos. No sé si podemos volver a hablar mientras tanto con Presidentes, a ver cómo están viendo… Nada, pues para poder seguir hablando un rato con vosotros antes de que superemos estos problemillas técnicos. Nada, lo dicho, yo sobre todo quiero que habléis del nivel que está habiendo, porque realmente ayer Saiyans parecía que quizás se había quedado un poco atrás, pero hoy está plantando cara como auténticos animales. ¿Qué buscas? No, a ver, yo creo que el nivel de los niños es acojonante y todos estamos flipando. Y luego ya hay algunos que tienen unos gestos técnicos, un control de balón, un disparo… Bueno, hay niños que chutan más fuerte que DJ Mario y yo juntos, la verdad. Y bueno, yo creo que hay niños que en unos años estarán jugando en muy buenos equipos. Es escandaloso. Lo dicho, Mario, es que yo estoy flipando, de verdad. No hay partido que no nos deje con alguna sorpresa, con alguna barbaridad. Sí, detalles y estos gestos técnicos de jugadores ya profesionales casi. Y un poco lo que dice Grefg, yo creo que nos haría mucha ilusión que de aquí a unos años, de repente algún chico o muchos de los que estamos viendo aquí en este torneo aparezcan en Ultimate Móstoles de la Kings o aparezcan en un equipo de primera división o de segunda división. Yo creo que molaría mucho y al final saldrían imágenes de estos chicos, dónde empezaron, dónde se les vio y que se vieran un poco nuestros directos, ¿no? De la Prince Cup, estaría guay. Mucha paciencia tienen aquí los árbitros, mucha más paciencia, ¿eh? Bueno, los niños no se quejan tanto, yo creo, ¿eh? Los niños son más tranquilos. Me estaba quejando yo más que ellos, yo creo. Cuando piso al final ahí cuando estábamos atacando, digo, uy, deja la última o algo. Pero, pero nada, al final los chicos se portan muy bien. Salvo un poquito los de Sayas, ¿no? Tirando el balón fuera ahí. Nada. Yo creo que esos detalles… No, no lo creo. Yo creo que esos detalles al final salen solos y se nota la picardía de los chavales, que hacen bien, que es lo que hay que hacer al final. Bueno, Grefg, suerte de cara a la segunda. Y recordad que con esta victoria ahora mismo estáis en cuartos de final. Sí, sí, sí. El que gane pasa y si llegamos a penalti, los mostolitos. Vamos allá. El que gane, gana. El que gane, gana. Sí, sí. Saber ganar. Es lo dicho. Pues eso, vamos de cara a esta segunda parte. Que salte ya el crono porque en breve es otra caja. Y lo dicho, aquí, claro, hay cuatro balones que caen de la caja, con lo cual son estos cuatro más dos en el 18 y el 38. Puedes llegar a tener hasta seis posesiones más que el rival. Sí, sí. Sobre todo si tienes algún jugador, como dices, un poquito más físico, más corpulento, pues este tipo de balones, si sabe poner bien el cuerpo, pues al final puedes ir ganando balones. Fíjate cómo lo luchan cuando queda uno. Vamos a ver. De momento ahora te diría que Prince tiene la posición ganada y así es. Ya te he dicho, la otra también la ha ganado. Ojo, Arnau, ojo, Arnau. ¡Uy! Ojo, penalti. Penalti sobre Arnau. Llegó tarde el defensa. Pero cómo ha arrancado la moto Arnau. Es un poquito más. Veremos. Es que puede que el toque sea adentro, no lo sé. Estaba ahí justo. Pero... ¿Cómo ha arrancado Arnau Kors? Se tiran fuera. Muy buen cambio de ritmo tiene Arnau. Qué peligro tiene este chaval. No lance todavía, ¿vale? Aguanta. No lance, ¿vale? No lance, ¿vale? No le dudes. Esperamos. No quiere mirar Mario. No lance, ¿vale? Sí quiere mirar Grefg. Allá va Arnau. Detrás del semicírculo, por favor. Detrás del semicírculo, exacto. Ya me decís, desde el bar. El ambiente está caliente. Allá va Arnau. ¿No tiene opción a tirar? Sí. Para mí está bien, ¿eh? Vale, pues lento. ¿Pisamos, vale? Para él es penalti, con lo cual allá va Arnau. Interior fácil a la derecha engañando al guardameta. Empata última y Móstoles viene de un gol. Con lo cual ahora mismo Móstoles estaría dentro, Sainz estaría fuera. El empate vale a Móstoles. La victoria solo puede valer a Sainz. Dos a dos. El ambiente está calentito. Muy bien este gol. La presión al final también es grande. Es un gol importante para enchufar al equipo. Arnau está haciendo un partidazo. Espera, ya que Prince intentaba colar ese balón. Vamos a ver el ataque, porque hay muchos jugadores juntos. El remate va a quedar a pies de, finalmente, Manu Venegas, que juega a la banda izquierda. ¡Oh! Arnau, que vuelve a la carga. Sigue Arnau, que pisa. Tiene ahora cinco jugadores. ¿Cómo ha bajado todo el conjunto de Sainz a defender? Balón de nuevo para el Ultimate Móstoles. Se la quería llevar, pero finalmente va a quedar el balón a pies de Héctor. Héctor al centro, intentando jugar para Eric Palomino. Ay, perdón. Estaba aquí mirando al otro. Eric Márquez, el remate de Arnau a manos de portero. Que intenta sacarla rápido buscando a Prince. Y ahí sí que podemos decir que lo mejor sería intentar calmarse. Lo que pasa que, claro, con diez años y en el Cupra y con todo el ruido que hay, Balón al centro. La intentaba pedir Arnau. Están ahora un poquito mejor Móstoles, ¿no? Sí, ahora te diría que han salido un poco más fuertes. Y además, no es solo salir mejor, sino encontrarte rápidamente con ese gol, que ayuda muchísimo. Balón de los Sainz. Espera, espera. Que quizá no eran los que estaban mejor porque Balón queda a pies de Prince. Prince. Prince la pisa. Se va hacia afuera. Prince. ¡Uy, wow! ¡Buscando la escuadra! ¡Madre de Dios, Prince! ¡Buscando la escuadra! Estamos viendo… Tenemos de aquí para dar un reacción vídeo de vosotros dos, ¿eh? Cómo se mueve, cómo busca el espacio y cómo en cero coma carga la pierna y pega un golpeo a esa altura. Tiene movimientos de puro delantero, ¿eh, Prince? Balón de los Sainz. Que se la quiere llevar. Ojo de nuevo el balón a Prince. Que bien la ha dejado atrás. El balón va a remate. ¡Arriba! Partidazo. La buscaba Leix García. El remate con el interior. Se le fue un pelín arriba. Ambiente caliente, señores. Ambiente caliente. Balón largo. Recuperan los Sainz. Decíamos que estaba mejor Móstoles. Ya ha sido hablar y Mufar. Balón a la izquierda para Max. Max buscaba el remate. Bien. Aparece de nuevo el pie de Rock Martí. Que sigue luchando ese balón. Se la va a llevar Rock. Que protege. Saque de puerta. Rock es un auténtico jugador. El brazo ya lo llevo viendo todo el partido. Y filtra pases por el medio. Es valiente, rocoso. Un perfil de jugador defensivo que le está dando mucho, mucho a Móstoles. Intenta ya volver a la carga el conjunto de Móstoles. Que ahora mismo le está durando un pelín menos el balón. Así que. Bola de nuevo para Sainz. Viale. La juega la banda izquierda. Se la quiere llevar Max. Va a llegar Rock. Que protege con el cuerpo. Mejor que muchos. Este chico cátedra, Albert, lo hace todo bien. Vaya centralazo. Qué bien. Y cómo ayuda sobre todo. Apareciendo a tapar espacios, a tapar remates. Y a proteger balones como el que acaba de hacer. Ojo a la pisada porque recuperaron los Sainz. Quiere llegar Prince. Que se tira al suelo y tira un túnel. Póngale luz. Jugando atrás. Espejó la defensa de Móstoles. Ojo porque va a ser un uno contra uno. Podría haber sido un uno contra uno. Pedía en mano pero creo que ha sido involuntaria. Con lo cual se va a dejar seguir. Balón por parte de César Martín que juega la banda derecha. De nuevo César cambiando de banda. Toca Manel. Manel Viale. Viale. Que ayer preguntaba si era hijo de Lucas Viale. Y no. Es sobrino. Ya está. Duda resuelta. Balón. Por parte de Móstoles. Va a ser saque de banda. Sacará Eric Márquez. La devolución es buena. Eric Márquez buscando un balón largo. No llega nadie. Otra vez bola para los Sainz. Imagino que no es lo mismo. Claro. Falta ese punto a veces de madurez. A nivel de juego. De ser conscientes de. Bueno. Por aquí no puedo pasar. Pues cambio y me voy a otro lado. Bueno. Se ve que al final tienen esa intención. Que poco a poco trabaja mucho la jugada. Está siendo un partido súper igualado. Lo que tú has dicho. ¿No Albert? Antes he dicho que parecía que estaba un poquito mejor. Sainz y enseguida le da la vuelta al otro equipo. O sea. Partido igualadísimo. No te sabría decir en este momento quién se lo va a llevar. No, no. Pero ahora mismo hay que decir que el resultado favorecería. Al Ultimate Móstoles. Porque el empate les vale. Después de haber ganado. En tanda de penaltis. Contra Gijantes. Equipo que ayer derrotó a los Sainz. Balón. De los blanquiazules. Jugando de nuevo atrás. El remate desde lejos. No va a incomodar la portería. De. Brian Garibaldi. Jugando en corto. Otra vez Joel. Joel Martínez en corto. El pase no fue bueno. No llegó ahí. La ayuda. Y otra vez apareciendo para robar. Pero dice el árbitro que con falta de rock. Falta, falta tuya. Por la forma en la que vas con el pie. Aquí, por favor. Balón dividido. Bueno, se puede pitar. Dice Jacobo que se puede pitar. Si lo dice Jacobo. Feliu no dice lo mismo. Si lo dice Jacobo. ¿Sí? Justita. 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 Como tenemos aquí a uno de monstruos. Tienes que ser un poco más partidista de esa llanta. Hasta ahora no pasa nada. Yo siempre del buen fútbol, Albert. Ahí está. Buscando el balón largo. Tocó el balón en Arnau. El despeje. Balón dividido. Caipias da Prince. Prince que siempre trae peligro. Pero ahora apareció perfectamente el despeje. Buenísimo de Jan Dorado. Que vamos a ver si puede salvar. No. Arnau que no consiguió controlar en buenas condiciones. Hay que estar sufriendo ahora mismo con este 2-2. Sabiendo que uno de los dos equipos se va a clasificar. Y faltando cartas y gol doble. Exactamente. Balón de Prince. Ojo a Prince. El remate. Se fue por el primer palo. Intentó buscar hasta un remate de exterior. Sí. Tenía ahí intención. Se fue cerquita. Aunque un poquito flojo esta vez. El ambiente sigue caliente. Se la quiere llevar Arnau. Arnau. Buscaba el remate con la zurda. Y ojo porque robó la defensa de los Saiyans. Intenta salir por la banda izquierda Eric Palomino. Sigue Palomino. Pero ¿cómo pone el cuerpo Rock? Muy bien. Que roba. Pero vamos. Es que te ganan la posición. Al segundo. Balón en largo. Intentamos buscar de nuevo Arnau. La referencia ofensiva ahí de Móstoles. Sí, tanto Arnau como Prince. A la que tiene el balón. Les gusta, ¿eh? Hay un run run. Hay un run run ya. Joel despejó. El balón cae a pies. Finalmente era Manu Venegas. De nuevo tocando y tocando. Ahora consiguiendo un poco de pausa el conjunto de Móstoles. Pero la presión de los Saiyans es buenísima. Vamos a ver si llega Eric Palomino. El pase demasiado largo. Va a proteger Joel. Saque de puerta. Cuando queda minuto y medio para el 30. Va a sacar Brian. Va a sacar en corto. Buscando a Feliu. Digo a... Joel. Jugando por banda izquierda. Que bien sigue la línea. Balón de Joel por banda izquierda. Que hay dos. Recuperaron los Saiyans. Ojo a Eric. Eric que se quiere ir. La quiere montar el solo. El remate desde lejos. No es bueno. Y ojo porque vuelve a salir la defensa de Móstoles. Rock buscando un pase en largo. Despeja la defensa. De nuevo el balón cae a pies de Prince. Run run. Ojo porque la presión puede ser buena. Despejaron la defensa de los Saiyans. Pero Prince ahí ha conseguido gracias a la presión. Recuperar una posición. La presión aquí es bastante interesante. En el Cupra sobre todo cuando tienes mecanismos para encerrar al rival. Sí. Al final los espacios son cortos. Y si eres un equipo en la presión agresivo y organizado. Ojo. Prince. Vamos a ver si llega. La tiene que despejar Brian. Falta. Falta de Prince Pita. Llegó tarde. Sé que no le has dado. Sé que no le has dado. Sé que no le has dado. Pero es falta. Es peligrosa. Sí. No tienes por qué a veces darle para que sea infracción. Digamos. Correcto. Cinco segundos. Con lo cual viene a presionar los Saiyans. Ojo a Eric Palomino que viene a apretar, apretar. Pero se acaba el tiempo. Y con dos a dos nos vamos al último cuarto. Ambiente caliente. Total, total. Muy bien, vamos, vamos, vamos. Muy bien. Buena batalla estamos viviendo en esta esquina con Roque y con Palomino. Un turdito y un defensa muy rocoso se están aquí dando, pero bien. Tranquilos, que va a ir bien. Escuchamos a Alba. Cabeza, ahora cabeza. Tengo que dar que el empate nos vale. Claro, así que tranquilos. Tranquilos, que el empate solo con un punto nos vale. No. Sí, sí, sí. Porque ellos son Marían uno. Dos. Dos. Y nosotros tenemos dos. Y nosotros tres. El empate nos vale. Vale, así que tranquilos. Que sobre todo ahora me preocupo más de defender. O sea, igual que antes. No, os hagamos de ver como al principio y ya está, de titulares. Vendía más. Sí. ¿Vale? Vale. Chicos, va a venir aquí Porfi. Porfi va. Va, va, va. César. ¿Va, ven aquí? Hay que... La diferencia entre Euro y otro... Seguimos con Gerard, ¿vale? Pareja de centrales. Manel, Alex, vuelves. Otra vez como al principio. Ahora sí que más que nunca que no podemos encajar. Medio centro, sigues ahí Hugo. Mucho trabajo. Igual que hasta ahora, ¿vale? 17 segundos y esto vuelve a saltar de la jaula. Lo que decía, la diferencia entre un Alba mellado que los tiene de llevar bien rectos y al segundo estaban todos escuchando. Y Víctor, perdonad, escuchad, escuchadme. Total, total. También susurraban a ver si no escuchaban los micros. También te digo que qué dices antes de un último cuarto en el que está la cosa tan tensa. Sí, sí. Ojo, ojo porque tiene espacio. El remate de Arnau desde lejos. Repelen dos tiempos el guardameta. Bueno, queda todo, ¿no? Quedan las cartas, quedan muchas cosas. El gol doble está súper igualado. Sí, sí, telita, telita. Se la quiere llevar de nuevo Prince. Dejando el balón atrás. Ojo, buscando el remate desde lejos. ¡Al larguero! ¡Al larguero, Alex López! Le pasó la vida por delante a DJ Mario. ¡Modre! ¡Qué buena intención! Llevaba ese remate al segundo palo. Se encontró con el larguero. Nada podía hacer el guardameta. Y ojo, porque Mosto les vuelve el ataque intentando controlar ese balón dividido. La despejó a la defensa de los Saiyans. Balón de nuevo para los Mostolitos. La devolución de Leo. Cambio. Siguiendo la línea. El balón que le cae a pies de Arnau. Que descarga. El pase es demasiado largo. No se entendió con Leo. Con Rock, perdón. Así que, balón de nuevo para los Saiyans. Prince dejándolo en atrás. Ojo, porque recuperó Leo. El mismo. Recuperó Manel. Que se va de uno. Qué buen movimiento de Manel. A buscar el remate. Que bien aparece. ¿Quién si no? ¿Quién si no? Apareció Rock. Para poner el cuerpo. Se le está poniendo cara de Feliu ahora sí a Rock. Sí, sí, sí. Increíble. Solo le falta recuperar el balón y marcar él. Como hizo el día de Shevchenko. Estamos viendo que no es aventurero. Trabaja bien y se queda en defensa. Rock y Feliu sacándole las castañas a Shevchenko. Algo de lo que tendremos que hablar algún día. Balón de Arnau. Buscando el balón largo. Vamos a ver si llega Leo. El balón se eleva un pelín. Intentará buscar el pase al segundo palo. Llega. Arnau. El remate era muy difícil. A bote pronto. Así que llega a manos del guardameta. Que saca directo buscando a Prince. Pero es que es demasiado bestial o lo exagerado que llegan a buscar un equipo y a otro a sus puntas. Bueno, al final se les nota también canchados. Están, llevan todo el partido. Es que Ultimate es el segundo partido que juega. Bueno, sobre todo. En tres horas. Hay jugadores que al final por sus características quizás juegan algunos minutos más. Y buscan mucho a los dos puntas referencia. Y los tienen ya. Están un poco desgastados. Leo. Buscará el centro. En corto atrás. Vamos a ver quién llega. ¡El remate! ¡Uy, qué potencia! Llevaba eso. Y ojo. A la contra se la quiere llevar de nuevo. Adrián. Les falta. Pedirán tarjeta. No sé si la van a enseñar. Seis. No te libras de ninguna, ¿eh? Advertencia. No te vas a librar de ninguna. Justita, ¿eh? Yo creo que si la sacaba tampoco... Pasa que de distancia. Bueno, supongo que en la Kings esto es una tarjeta como una catedral. Sí. Pero aquí también... Ahí me han dicho que me adapte y yo me adapto, caballero. Efectivamente, caballero. Caballero. Caballero, ¿eh? Un pasito más, por favor. Árbitros educados en la Prince Cup Sprinter. No, hay que decir que el defensa lo ha hecho súper bien. Porque es que lo ha cogido con intención de parar la contra. Porque se va, se va solo. Había que hacerlo. Este va la clasificación. Eric, el remate. El larguero otra vez. Ojo, Baron Riel. Se va. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de Manuel Villale. Era el segundo gol que tocaba. Sí, sí, lo merecemos. En el larguero. Y el ambiente estaba caliente como para poner una barbacoa. Finalmente llega Manel. Para marcar el gol Para poner la última alcachofa en la barbacoa Y marcar el 3-2 Gol de Manel Y ahora los Sainz están dentro Hay que ver el efecto que ha hecho la falta de Palomino Subía y bajaba Folla seca, ¿eh? Sí, sí, literal Parecía que se iba afuera Pero en el último momento bajaba el picado Espérate, espérate Ya que los mostolitos no han acabado La salva Leo Puerta Puerta Ahora mismo esto viene De un solo gol Y si es doble todavía más Y no hay cartas todavía No hay cartas todavía Con lo cual O son muy buenas O son muy malas Bueno, el juego de siempre, ¿no? A ver qué tiene cada uno Si me arriesgo Juego psicológico, ¿eh? Juego muy psicológico Yo hubiera fichado solo uno en el staff Para estar pendiente de la carta Solo pendiente de esto Ojo al pase en largo buscando a Arnau Arnau que también tiene que estar pobre Fundido ha jugado los 80 minutos Balón llegó a tocar en el techo Pasó las vigas, digamos Sí Y a veces aunque no toque Recordamos que no tiene por qué tocar Simplemente tiene que sobrepasar Correcto A veces no se ve desde cámara Pero solo con que sobrepase ya Ojo, ojo Porque gana el balón Con espacio ¡Qué paradón! Madre mía Al remate de Adrián Chávez Paradón de Jimmy Qué espectáculo esta parada Qué bueno Qué bueno A dos manos Al suelo Y ojo porque el córner es peligroso Va a centrar Eric El balón al segundo paro La saca la defensa La peinó Eric Márquez Y otra vez Palomino Que acaba de sacar el Acaba de sacar el córner Y ya se dispone a sacar de banda En el otro lado Cojo a la pisadita Que es buenísima Se va hacia afuera El balón de ¡Ay! No, no lo consiguió Alex López Pero sacó un córner Partidazo Está haciendo partidazo Alex Tiene detalles Muy, 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 muy buenos Ha hecho dos recortes Que ha dejado sentado al rival Eric Buscando al segundo palo ¡Para lo Prince! Estaba a ver el remate de Chilena Se le fue alto Se le fue alto el remate a Prince Y ojo porque Es que siguen apretando como locos Como locos Y ojo porque Eric ha robado Sigue Eric el remate con la zurda Atrapa Brian Que se está intentando dar prisa Porque queda solo un minuto y medio Antes del Gol doble Pero aquí cualquier gol Casi te diría que vale doble Porque Simplemente es Que un empate Ya da la victoria Digamos a Ultimate Móstoles Ya le da el pase Balón repelido Llega Prince Que controla La deja en corto perfectamente Lo intentaba llegar a controlar Hugo Pero Controlamos todos Muy bien ahora El cambio de banda de Ian Jugando a la banda izquierda Este era Arnau Intentaba buscar el centro Porque va a ser uno contra uno Para Prince El balón le queda a Prince Sigue Prince Prince que se va hacia afuera Vamos a ver que hace El remate Lo atrapa Brian en dos tiempos Lo intenta ya sacar En largo Intentaba superar la defensa De Sainz No lo logró Así que de nuevo Balón para Móstoles Sacará Sainz de banda Finalmente En estos últimos 20 segundos Antes del 38 Van a tener tiempo Y los Sainz Que van a tener otra oportunidad Seguirán ahí Intentando mandar el balón arriba Directamente Estos últimos 10 segundos Para no Complicarse la vida Digamos Lo va a intentar Desde lejos Manel El remate toca En un compañero Y espérate Que no lo intente directo Pero Dudo Que acaba dentro Con lo cual Nos vamos Al gol doble Que casi que va a ser Un gol triple Porque De un gol de Móstoles Depende que pase Uno u otro Y sin cartas Y sin cartas Que de hecho No sé si puedo consultar Que tenía quien A ver que tenían Pues Sainz No lo ha usado Porque tenía Un comodín Y claro Cuando llamas por delante No la sacas Pero Ultimate tenía Una sanción Bueno El típico juego psicológico Al final De momento A ver como acaba el partido Pero Si gana Sainz Pues Será una buena gestión Va por delante Y ahora El gol va a ser decisivo Si caiga para el lado Que caiga Pues El gol Si va a ser decisivo De momento Sainz estaría dentro Y como Sabe hasta un punto mal El haber de Narrar una derrota De un equipo De chicos De 10 años Pero Es el fútbol Y para que tenga Que haber un ganador Tiene que haber Once perdedores Con lo cual Allá vamos Se apagará El semáforo Y ganó Mostoles Que es quien lo necesita Ahora mismo Balón en corto Intenta salir con el balón Controlado Eric 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 Márquez Buscando el balón por banda Llega Rock Rock que Ha avanzado en líneas Un poco como Feliu Cuando lo necesita Su equipo Balón que le queda a Joel Joel por banda izquierda El balón va a llegar De nuevo a Ian Ian que se quiere ir por banda Pisa Tira Póngale luz Intenta Recomponerse Ian Que saca un centro Bueno Arnau No va a llegar El balón Vamos a ver si lo llega Repeler Rock Finalmente la defensa De los Siams La saca Otra vez Bola para Ultimate Móstoles La deja pasar Rock Pero finalmente Gana El cuerpeo Y además Saca una falta Adrián Chávez Respiran Los Siams Total Estos Dos minutos Que quedan Tres Será una Una lucha Cada segundo Cada segundo Y cada balón Será una lucha Por parte de los dos Balón Que juega por banda derecha Eric Palomino Eric Intenta tirar la diagonal Ojo a Eric El remate El remate Lo para Brian En dos tiempos Se tiene que dar prisa Pero Ya manda un balonazo arriba Y a veces Es eso Que quizás mejor Tener una buena Que tres de malas Por decirlo así Bueno al final El fútbol ya sabemos Como es Con que tengan una Ojo Al final Ojo a Eric Que puede Montar la sentencia La pared con Prince Era buena Finalmente vamos a ver Quien llega Que bien Brian Al suelo Se da prisa El ultimate Mostoles Ojo porque los Saiyans Están apretando muy bien Físicamente están aguantando mucho Ojo Gol La sentencia De los Saiyans Alex López Alex López Que marca Su segundo gol Si no me equivoco Pero es que este vale doble Este vale doble Se fue por dentro Como si fuera un lateral derecho Del Real Madrid Le hemos visto muchos goles así Y además para marcar El que es el 5-2 Dos goles Separan a ultimate De la clasificación ahora A falta de Bien poco Bueno ya había probado Un par antes Palomino Que la paraba el portero Estaban cada vez Anímicamente mejor Saiyans Y bueno La recompensa El gol Que yo creo que ahora Ya sí Les va a dar la motivación suficiente Para intentar acabar ganando Se dan mucha prisa Intenta sacar Joel de banda Viene a recibir a Arnau Que claro Que es que ha jugado todo Y tiene que estar Claro En 3 horas Jugar 80 minutos También tiene que ser Una fundida importante Ojo Porque se la quieren llevar Los Saiyans Y Palomino Buscando a Prince Quieren intentar todavía Acabar de Rematar el partido El balón va a llegar A la banda izquierda Se la quiere llevar Hugo Hugo para Eric Falta Muy peligrosa Y aquí se acaba Sobre Hugo Y aquí es donde Seguramente después del remate Aquí por favor Aquí 8 8 8 8 Aquí Aquí Tranquil 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 Pues allá van A intentar buscar Un gol que todavía Aonde más esta victoria Vamos a ver si es Eric O es Manel Finalmente será Eric La pidió Y el remate con la zurda ¡Uy qué bonito! ¡Uy qué bonito! La guinda del pastel La guinda del pastel La pone Eric Palomino Se acabó el partido ¡Qué golazo! ¡Qué picadita! Impresionante lo de Eric Jacobo ¡Bueno! ¡Bueno! O sea, le ha pegado Con un detalle técnico De calidad espectacular Lo te lo estaba diciendo antes Lleva tres jugadas Que estaba ya anímicamente crecido Llegando, chutando Es una falta preciosa Cómo le pega Sutil